Atención, atención, se le agradece a todos los copiones, envidiosos, criticones y chismosos pasar al medio de la pista porque comenzaremos a la cuenta de 3 1 2 3 Competencia Habla claro Bruja Esa es la nota Yo te vi se la nobada Bailan 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 Michael Moussa Suéltala Michael Sound Está mixiando DJ Victor Mix La diferencia A dúo Con su compinche DJ Jefferson Mix DJ Jefferson Mix DJ Jefferson Mix Micro Sound Display Víctor Mee Esto sí que está sonando Michael Sound Con más música mezclada, solo para ti Al estilo de DJ Víctor Mee DJ Jefferson Mee My dream is to fly over the rainbow so high My dream is to fly over the rainbow so high Rise up Rise up Rise up Llegó el que todo el mundo esperaba El húmedo El húmedo El húmedo Competencia Sube y baja y yo te lo rozo 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 Memes Beats Tu página mi tequera Víctor Tapp de Venezuela Producciones Gustavo Music Leonardo Sotillo El diseñador gráfico I got sound Display Yanma El auténtico y único creador de esta maquinaria Michael Sound Display Así que recojan los vidrios En las mezclas En las mezclas DJ Víctor Mix La diferencia Del estado Anzuategui A dúo DJ Keferson Mix Yo acabo sola 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 Bye yanma Yo acabo sola Yo acabo sola Yo acabo sola Yo acabo Yo acabo Aquí está el nuevo concepto en espectáculos El principio de tu destrucción Dirigiendo y controlando todo el sistema de audio acústico Rafael, el gato Rafael, alto nivel en profesionalismo Dame cool, Dame cool, Dame cool Dame cool, Dame cool, Dame cool Si la noche divisa, tres son las cosas importantes Primera, la música Segunda, la locura Tercera, las ganas de gozar Margarita en Ibiza, señorita en Ibiza Noche loca en Ibiza, el verano en Ibiza Italiano en Ibiza, madrugada en Ibiza Gente loca en Ibiza, discotecas en Ibiza Margarita en Ibiza, señorita en Ibiza Noche loca en Ibiza, el verano en Ibiza Italiano en Ibiza, madrugada en Ibiza Gente loca en Ibiza, discotecas en Ibiza Está mixeando DJ Víctor Mix, a diferencia del estado Anzo Ategui, en conjunto con DJ Jefferson Mix, el original. Venimos proyectando una fusión interactiva para definir lo que somos. Ante ustedes, Michael Sound. El nivel musical de la miniteca que no matrajea a la hora de sonar. Actualizamos tus sentidos musicales. Un único dios en la discoteca se llama DJ. DJ, 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 DJ. Baila, baila como dice el DJ. Tumba, tumba como dice el DJ. Baila linda como dice el DJ. Ay guapita como dice el DJ. Canta, canta como dice el DJ. Rosa blanca como dice el DJ. Tupa, trupa como dice el DJ. Rosa, goza como dice el DJ. Mentirosa como dice el DJ. Fiesta loca como dice el DJ. Bomba, bomba como dice el DJ. El tambor como dice el DJ. Sin control como dice el DJ. Rumba y tango como dice el DJ. Baila, baila como dice el DJ. Baila, baila como dice el DJ. Para, para, para. Hoy es noche de bebé. Bebé, bebé. Me quiero emborrachar. � me giró en un sabor. Hoy yo voy amanecer. Amanecer. La pesa no puede parar. Para, para. Hoy es noche de bebé. Bebé, bebé. Me quiero emborrachar. Emborrachar. Hoy yo voy amanecer. Amanecer. La pesa no puede parar. DJ Jefferson Mee, DJ Víctor Mee, suéltala. Estamos aquí para hacerte sentir algo nuevo y con potencia. Michael Sound, la autoridad. Nosotros no hablamos más de la cuenta, no inventamos ni decimos ser los mejores. No hay nada sin rumbo fijo y tal vez quisiera estar a solas contigo. Eres tú mi atardecer y también mi despertar. Ven y asfíxame, ven y enséñame a soñar. A sola, la, la, la. Enséñame a soñar. Est, est, estás escuchando. Electro, 2020, Michael Sound Display. Una pierna que retira. No hay nada sin rumbo fijo y tal vez quisiera estar a solas contigo. Hey, everybody, everybody's got a rhythm That'll make you wanna move it like they do in South Beach Gotta watch the women when you see their bodies Spinning with a face, whistle, waist Like merengue in the streets Hey, everybody, everything Hey, everybody, everything Hey, everybody, everything Everybody, everybody, everybody Everybody, everybody, everybody Everybody, everybody, everybody Desde el Estado Sucre Michael Sound Display Jamba El creador y propietario de esta pequeña maquinaria musical El Display de Innova Y te da la máxima nota musical Michael Sound Display Aunque no quepa quete le com 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 ¡Metele conm! ¡Ey bebé rescata! Aquí están los hermanos que no juegan DJ Víctor Mix La diferencia del estado Anzuate DJ Jefferson Me descendan los hermanos que no le rindan mis hermanos que no fronte aquí están los hermanos que entre en la zona DJ Jefferson Mix DJ Victor Mix A ver ya Estás claro cabrón Y en digueto, en adigueto Sin mi yo se canso En adigueto, uno se rapso You gotta lick it Before we kick it You gotta get it soft and wet So we can kick it You gotta lick it Before we kick it You gotta get it soft and wet So we can kick it Hey, bebe Baila verdita goma Baila que no estás breñada Más no te coges el chingún Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!